Te han despertado por la mañana con el sonido de la radio. Te han preparado el peor café del mundo, o el mejor. Estaban ahí en cada peli de domingo. Ahí cuando te dio por la guitarra eléctrica, y ahí cuando te dio por dejarla. Te acompañaron durante muchas noches locas, y en otras locas noches. Fines de semana, de lunes a viernes, en invierno y en verano. Los has usado mucho y bien. Y hoy, también puedes usarlos para esto. Durante 100 años, Citroën ha hecho el automóvil accesible a todos. En 2020, Citroën hará lo mismo con los eléctricos.